Siguiendo un poco el proceso que veníamos compartiendo, porque realmente se había algo que destacaba la dirección anterior, compartió mucho, fue muy democrático en cuanto a la toma de decisiones, colaboramos mucho en la pandemia, todos, todo el equipo. Bueno, en un momento que sucede esto, cuando el director anterior decide su jubilación, su merecida jubilación, el retiro, y me pide continuar con la rienda de esto, bueno, para mí fue un honor, y bueno, por el momento estoy interino, estoy a cargo de la dirección, y bueno, esperando que se efectivice esto. Digo, es difícil el manejo porque hay, no sé cuántas personas trabajando acá, ¿70, 80 personas? Aproximadamente, y todo lo que hay por aprender en el tiempo en el que uno lleva, que es desde el comienzo del mes de diciembre, así que me va a llevar un rato largo conocer, obviamente, todo. Porque exceden a decisiones médicas, hay cuestiones administrativas también, ¿no? Sí, hay cuestiones administrativas, hay cuestiones ministeriales, que tienen que ver con cosas que uno tiene que conocer, que tiene que embeberse, si bien quien te va dejando la posta te va advirtiendo, te va enseñando un poco de esto, y que fue un proceso que fuimos haciendo bastante ordenado con el doctor Escobar, bueno, uno tiene que terminar de generar esos contactos y de aprender esas cuestiones de funcionamiento. La última, cada director le da una impronta, no sé, en algo en particular, se trabaja más con el personal administrativo, más con los colegas, el personal de salud, o hay algunas modificaciones de horarios, o de atención, o en el circuito mismo de atención. O sea, ¿hay a corto plazo o a mediano plazo algo que haya que cambiar de manera imperiosa a su criterio? Yo creo que, me parece que el COVID en sí, la pandemia, a nosotros nos unió mucho como equipo, o sea, es una oportunidad para profundizar eso, ¿sí? Me parece que desde lo vincular humano, o sea, somos un equipo grande, muy heterogéneo, pero bueno, si hay algo que hizo esta pandemia, es que nos unió, nos homogeneizó bastante. Y bueno, por ahí creo que uno de los conceptos que hoy tengo a corto plazo, y ojalá sea a largo plazo, es tratar de, bueno, profundizar estas cuestiones que nos unieron, y obviamente, limar las asperezas en cuestiones vinculares, que hayan sido históricas, ¿no? O sea, es un lugar grande, hay muchas personas, somos todos distintos, y obviamente después uno ir reconociendo los sectores que están con necesidades más urgentes, retomar o seguir con estas cuestiones que fueron urgentes para la dirección anterior, tema guardia, reemplazos de guardia, etcétera, son cuestiones básicas y de ahí hacia lo macro. Hay una comisión del hospital que trabaja, del Sanco, y hay una comisión también del hospital Suchón, las damas de beneficencia que siempre tienen alguna tarea solidaria o intentan de alguna manera también estar atentos a las necesidades del Nozocom, pero también los vínculos entre estas patas serán imprescindibles. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, hoy es conocerme con todos estos otros actores, o sea, desde la municipalidad, la comisión, y tener un entendimiento de cómo han sido las dinámicas en los procesos anteriores, o sea, en la dirección anterior. Obviamente, uno es una persona diferente a la persona que estaba antes, pero bueno, establecer estos vínculos, ver cómo ellos trabajaban o cómo venían trabajando. Yo creo que nunca que uno entra a una función, tiene que considerar que tiene que inmediatamente implementar cambios, al contrario, seguir con todo eso bueno, y bueno, ver si había algo que estaba, exacto, que estaba para corregirse y que estaba a la vista de todos los otros actores, además de los internos en el hospital, que podamos corregir entre todos. Bueno, abierto a ese tema.